El Perú es un caso de éxito internacional y cuando decimos eso, a veces los propios peruanos no lo creen. Y la razón por la cual se considera que es un caso de éxito nacional en materia de reducción de pobreza es porque el Perú, digamos, logró reducir la pobreza de manera muy notable, de lo que era aproximadamente alrededor del 50% de pobres entre 2005-2006 más o menos, hemos llegado a 20% en el año 2016, decimales más, decimales menos. Entonces, si te das cuenta, es una reducción notable y motivo por el cual el Perú ha sido visto todos estos años por la comunidad internacional con mucho interés. Ahora, ¿qué ha habido detrás de esta reducción tan notable? A veces se cree que son soluciones únicas y en realidad el haber reducido la pobreza requiere una serie de intervenciones. Y claramente estos resultados que te he comentado se deben, en primer lugar, a efectos del crecimiento económico, básicamente su expresión en inversión privada y generación de empleo. Yo creo que esto es algo que no debemos subestimar. No existe reducción de pobreza sostenible si no hay un entorno macroeconómico favorable, si es que no existe un entorno de crecimiento favorable. Y eso creo que hay que tenerlo claro. A veces se tiende a subestimar el efecto que puede tener esta dimensión macroeconómica cuando es indispensable tanto para gatillar como sostener un proceso de salida de la pobreza. Habiendo dicho eso, está el mundo de la política social, específicamente el mundo de los programas sociales, que también han sido muy importantes. ¿Y por qué muy importantes? Porque han estado en estos años orientados al segmento de población pobre, específicamente a los pobres extremos, a zonas rurales. Entonces, por ejemplo, el impacto que han tenido a las transferencias monetarias, aquí estamos hablando del caso del programa Juntos, que es el más antiguo, empieza a finales de 2005, pero recordemos que también años después aparece Pensión 65. Ambos programas de transferencias, dirigidos a públicos distintos, han sido también importantes para atender a esta pobreza extrema. Entonces, en conclusión, son una combinación de factores. A veces se comete el error de decir, solo con crecimiento reducimos la pobreza. Y lo que yo he dicho es que el crecimiento es importante, fundamental, pero para llegar a realmente los más pobres de los pobres, es donde los programas sociales tienen un rol indispensable, de llegar a esta población y incluirlos en los procesos y en los beneficios de crecimiento que ha tenido el Perú. Ahora, habiendo dicho eso, quedan una serie de desafíos. Repito, a veces nos olvidamos que un quinto de la población, alrededor del 20% de los peruanos, continúan en la pobreza. El Perú ha sido reconocido como un caso exitoso a nivel de reducción de la pobreza por la comunidad internacional. Sin embargo, si bien es cierto que debemos reconocer esos avances, debemos ser muy conscientes de los desafíos. Y una primera cosa que hay que tener claro es que la medición estándar de pobreza en el Perú se basa en algo que técnicamente se denomina la pobreza monetaria. Es una estimación de lo que cuesta una canasta básica. Y en el caso de los pobres, está alrededor de los 328 soles al mes por cabeza, por ciudadano. Entonces, yo quisiera invitarlos a calcular ese monto en comparación a los que son sus gastos cotidianos para que nos demos cuenta que en realidad son personas que, ok, pueden haber salido de esas estadísticamente definidas por la métrica de la pobreza monetaria, pero son igual personas que van a enfrentar una serie de carencias en temas como, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el poder tener una vivienda, el tener acceso a agua potable, que es un tema clave aquí en nuestro país donde hay todavía muchas brechas, el poder vivir en un entorno seguro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en este esfuerzo de preocuparnos, reducir la pobreza, es cierto que tenemos que ver a las cifras de pobreza monetaria, son fundamentales, son un buen termómetro de lo que ha ido pasando como sociedad. Pero también tenemos que tener presente que hay otras dimensiones que no están cubiertas y son las que normalmente configuran algo que se denomina la vulnerabilidad. Entonces, para explicar ese concepto, vamos a dar un ejemplo. No imaginemos que tenemos a un mototaxista, es un mototaxista que alquila la moto, supongamos que este mototaxista tiene una pareja, tiene dos niños pequeños, alquila un cuarto. Entonces, como fruto de su trabajo, él no resulta siendo un pobre monetario su hogar, no califican este filtro de pobre monetario bajo la medición que hemos conversado, 328 soles por cabeza para cada miembro del hogar al mes. Supongamos que él hace más dinero, son cuatro miembros, supongamos que hace 2.000 soles. Claramente, si tomamos la métrica, no va a ser un polo estadístico. Pero supongamos que a este señor mototaxista le suceda algo que lamentablemente es recurrente en nuestra ciudad. Supongamos que a él le cae un balazo, supongamos que ese balazo lo condiciona a ya sea una invalidez o a un periodo de descanso muy prolongado, motivo por el cual esta persona ya no puede salir a trabajar, ya no puede físicamente trabajar, no tiene los recursos para alquilar la moto, motivo por el cual puede eventualmente estar en una situación donde ya no puede alquilar su cuarto. Entonces, ¿qué quiero explicar? Ahora, ¿cómo desencadena una situación de ese tipo un conjunto de vulnerabilidades? Y algunos preguntarán, bueno, pues la esposa, supongamos que la esposa está dedicada al cuidado de los niños y puede tener trabajos eventuales, pero claramente el choque de perderla fue una fuente importante y el ingreso de eso a que sería el señor que trabaja en mototaxi es tan profundo que puede hacer que esta familia caiga a la pobreza muy fácilmente. Y esa es de una manera, una situación que vemos recurrentemente alrededor del país, que hay personas que enfrentan una serie de vulnerabilidades, pero en un contexto donde la economía ha perdido dinamismo, tenemos un riesgo justamente que la gente pueda volver a caer en la pobreza monetaria. Entonces, es por ello que digo que es bien importante preocuparnos por esa dimensión, digamos, de la métrica, la canasta básica, pero adicionalmente tener muy presente cómo se van configurando estas vulnerabilidades. Ahora, este caso que he dicho del mototaxista podemos imaginarlo más fácilmente en un contexto urbano, pero si pensamos en un contexto rural donde, como sabemos, se concentran los grandes bolsones de pobreza en Perú, la selva rural, ahí también tenemos un doble reto, tenemos el reto de los que son efectivamente personas que están debajo de la línea de la pobreza, incluso todavía peor, personas que son pobres extremos, que enfrentan una serie de carencias que afectan a su seguridad alimentaria y adicionalmente van a estar estas personas que pueden no ser estadísticamente pobres, pero enfrentan vulnerabilidades. Miremos, por ejemplo, lo que ha pasado en el norte del país, con este fenómeno del niño tan terrible, cuántos agricultores se han visto en una situación de caer muy rápidamente a una situación de pobreza por haber perdido sus cosechas, por efecto de un fenómeno natural. Entonces, ¿a dónde vamos? De cara al bicentenario, el Perú tiene en materia de reducción de la pobreza dos retos, tiene que jugar dos partidos paralelos y no es sencillo. Por un lado, tiene el reto de continuar bajando la medición de pobreza, digamos que ese 20% de pobres vaya reduciéndose con el paso del tiempo y esperemos llegue a un dígito, ¿no? Sin embargo, eso para el país requiere más allá de la buena fe, requiere tomar muy buenas decisiones de política pública porque resulta que este 20% de ciudadanos que se maten en la pobreza están precisamente ubicados en las zonas rurales más alejadas, donde hay menor conectividad, en general menor presencia del Estado, menor desarrollo del mercado, ¿no? Entonces, son personas que tienen, digamos, limitado el nivel educativo, que tienen muchas carencias en cuanto a acceso a oportunidades, tanto de educación, como he mencionado, pero también de salud. Entonces, es una pobreza dura, es una pobreza más difícil de tratar y, ojo, no quiere decir que eso es imposible, lo que quiere decir es que vamos a tener que invertir como país más recursos, vamos a tener que tomar mejores decisiones de política y tenemos que tener a la pobreza como prioridad en la agenda del señor presidente si queremos que el conjunto, no solamente el aparato del Estado, sino la sociedad reaccione ante la urgencia de tener un quinto de población en la pobreza y de cara al bicentenario es simple y llanamente inaceptable. Entonces, es que no somos conscientes de esa prioridad y su urgencia, no vamos a ver también ese frente. Pero decía que tenemos otro partido paralelo y el partido paralelo es que, ¿qué pasa con aquellos que ya no son estadísticamente pobres pero son muy vulnerables? Y justamente la idea es cómo evitamos, en la medida de lo posible, que esas personas recaigan en la pobreza y es ahí donde las mejoras a nivel del escenario económico son bien importantes. Todo lo que tenga que ver alrededor de la generación del empleo. A veces en nuestro país hay prejuicios sobre los programas sociales y son prejuicios que, si bien yo no comparto, entiendo perfectamente. Hay, por ejemplo, muchas personas que piensan que lo que se hace es comentar que la gente sea ociosa, que la gente no trabaje y, digamos, repito, yo no comparto esos prejuicios pero entiendo, entiendo a dónde va. Y es lo que pasa que en general nuestra ciudadanía no comprende, no como sus impuestos son usados para estos programas y estos programas qué tipo de cambios hacen en la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, los programas sociales que tenemos en el Perú principalmente están orientados a los segmentos de pobres y específicamente pobres extremos. Entonces, en el caso de uno que tiene, digamos, defensores y detractores, el programa Juntos, Transferencia Monetaria, está probado que es un programa que claramente contribuye a mejorar la tasa de asistencia de los chicos, al colegio, a los servicios de salud. ¿Y eso por qué? Porque yo para recibir 200 soles bimensuales, como madre de familia en este caso, porque se le da a las mujeres la transferencia, yo para poder recibir esos 200 soles bimensuales que me suman 1.200 soles anuales, yo tengo que cumplir una serie de requerimientos que pasa por la asistencia de mis hijos al servicio de educación, al servicio de salud. Y ese dinero en que se usa es algo que yo he estudiado mucho. Muchas veces dicen, no, la gente se toma esa plata. Bueno, digamos, esos casos se dan, sí, pero no son casos mayoritarios, ese gasto principalmente está orientado a gasto educativo, ¿no? Uniformes, útiles, ¿no? Es muy fuerte la inversión que se da ahí y, en segundo lugar, gasto alimentario. Pero, ¿a dónde voy con esto? Con esta transferencia estamos dándole un apoyo, ¿no? A esa familia, en situación de pobreza, estamos incentivando el acceso a servicios, pero ahí hay, digamos, dos elementos claves, ¿no? En primer lugar, tenemos que preocuparnos por la calidad de los servicios para que, efectivamente, ese acto de llevar a estos niños, por ejemplo, el servicio educativo, vaya a tener un efecto acumulativo positivo en su futuro. Si ese niño está accediendo a una educación de mala calidad, pues, vamos a decir, digamos, no es lo mismo que no vaya al colegio, pero poco vamos a lograr en términos del quiebre, del ciclo, del círculo intergeneracional de la pobreza, ¿no? Lo mismo para el tema de salud. La idea es que axamos un servicio de salud de calidad, y no solamente un servicio que, pues, va a ser mediocre. Entonces, digamos, hay, lo que quiero otra graficar con este ejemplo es que es un doble reto, ¿no? El programa social tiene una parte de la tarea, pero hay otra parte de la tarea que tiene que ver con la calidad de los servicios en estas zonas alejadas donde hay concentraciones de personas en pobreza. Pero habiendo dicho eso, queda muy claro que ningún programa social es una varita mágica. Los programas sociales no sacan automáticamente a la gente de la pobreza. Nadie sale de la pobreza con 1.200 soles anuales, que es lo que les da el programa Juntos. Entonces, sería, digamos, engañarnos si pensamos que los programas sociales solitos van a poder. Son fundamentales, pero solos no pueden. Entonces, es ahí donde entra. Fuerte el papel del mercado, que es finalmente el gran motor de generación del empleo, el papel de la inversión privada y pública en la posibilidad de generar ese empleo, pero es donde entra el rol que tienen otros servicios públicos en, digamos, brindar oportunidades a estas personas, ¿no? Entonces, recapitulando, yo soy de las personas que creo, y siempre lo he creído, que la mejor política social es el empleo. Porque el empleo es lo que hace que tu salida de la pobreza sea sostenible. Ya sea un empleo que tú te generas, ¿no? Un emprendimiento o un empleo al cual tú acudes, ¿no? Cuando tienes una relación con un empleador. Habiendo dicho eso, los programas sociales siguen siendo fundamentales para el Perú. Y yo creo que aquel que lo subestima comete un error. ¿Por qué? Por la forma como estos programas están distribuidos en el territorio. Ahora, claramente hay una agenda de mejora de los programas sociales y hay población que, lamentablemente, a la fecha no está atendida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa agenda de programas sociales, podemos conversar varios temas, ¿no? Pero para fines de esta entrevista yo destacaría dos, ¿no? Un primer elemento, ¿no? Que tiene que ver con mi investigación doctoral en curso aquí en la universidad, gracias a la beca Huiracocha, tiene que ver con la presencia de programas sociales en la Amazonía, ¿no? Si uno ve la historia de las políticas reducción a la pobreza en el Perú, se va a dar cuenta que la matriz andinista ha sido muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Han sido programas conceptualizados para los Andes, piloteados en los Andes, donde tienen mayor experiencia de operación, ¿no? Y estos modelos se replican, digamos, prácticamente automáticamente a la selva, como una lógica de expansión de cobertura, sin considerar las particularidades de la Amazonía, que, ojo, no son solamente geográficas, son culturales, son sociales. Y en la Amazonía tenemos una diversidad de población muy importante. Tenemos, por un lado, a los pueblos indígenas, tenemos a población amazónica migrante, por poner un ejemplo, entre otros. Entonces, por ejemplo, ahí claramente todo lo que merece atención de la población amazónica requiere una agenda específica que, básicamente, esté orientada a dos ejes. Primer eje, adaptación de los programas sociales existentes a los contextos amazónicos donde funciona. ¿Para qué? Para mejorar su efectividad y sus probabilidades de sostener el impacto de las intervenciones. Y la otra agenda tiene que ver con pensar nuevas soluciones, donde claramente en la selva hay un vacío muy importante en lo que respecta a la integración de la agenda de reducción de la pobreza con la agenda medioambiental. ¿Y por qué la agenda medioambiental es importante? Por varias razones, además, digamos, del valor del ambiente en sí mismo como un recurso común. Además, es porque buena parte de los activos de nuestra población amazónica rural dependen de, por ejemplo, la calidad de las aguas, la salud del bosque, la situación de los animales. Es parte del entorno de estas personas, ¿no? Entonces, si no tenemos una mirada en la agenda de la población de la pobreza amazónica que también tiene una dimensión ambiental, no estamos mirando el problema de manera integral y después, digamos, perdemos la oportunidad de tener avances más sistemáticos en el tiempo, ¿no? El otro ejemplo que te quería dar en relación a ámbitos de mejora de los programas, ¿no? Además, en fin, de los aspectos operativos tiene que ver con población que está subatendida, ¿no? Y eso es claramente la situación de la juventud, ¿no? Las políticas de juventud en el Perú han tenido, vamos a decirlo así, historias de... A veces es como la historia del cangrejo, ¿no? Avances y retrocesos. A veces más avances retóricos que concretos en la realidad, ¿no? Y la agenda de la juventud requiere, y es, ojo, esto no es solamente la labor del MIDIS, acá también en la educación entra en otros sectores que produce, por ejemplo, que tiene que ver con una agenda de, primero, realmente entender cómo está operando este fenómeno de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? en la juventud. Segundo, buscar soluciones ancladas al contexto donde queramos intervenir, ¿no? Y tercero, también desde una, digamos, que lo que sea que hagamos que esté desde una mirada que comprenda también las transformaciones que hay no solamente en el ámbito rural, sino también en el ámbito urbano. Por ejemplo, no todos los que trabajamos en zonas rurales sabemos perfectamente que en la zona rural hay, digamos, un giro en las mentalidades de los jóvenes, ¿no? Ahora hay una creciente proporción de jóvenes que ya no quiere ser agricultor, quiere ser otra cosa. Bueno, ahí el gran reto es cómo hacemos que la agricultura sea atractiva para los jóvenes, pero también cómo generamos opciones para aquellos que por una decisión no desean seguir el mismo camino de sus padres, ¿no? Y esto es una cuestión muy interesante pero muy compleja, ¿no? A veces estos jóvenes no quieren ser agricultores porque sus propios padres les dicen que no sean agricultores porque la agricultura es un camino de sufrimiento, como a veces muchas veces se refiere, ¿no? A veces en sus propias instituciones educativas le ponen a la agricultura como algo, pues, de bajo rango. Entonces ahí hay un trabajo, una agenda pendiente muy grande alrededor no solamente de la comprensión de esta juventud rural, ¿no? Pero también en general cómo hacemos que la agenda de los jóvenes tenga una expresión más clara, ¿no? A nivel de los programas sociales, ¿no? Entonces claramente un joven va a requerir intervenciones más específicas, intervenciones que tengan que ver con no solamente capacitación laboral, sino poder hacer esa conexión a oportunidades potenciales de empleo, ¿no? Bueno, de cara al gobierno actual, la gestión del presidente Vizcarra, ¿no? Yo creo que tiene el reto, pero a su vez la oportunidad de realmente impulsar una cruzada contra la pobreza que no solamente pueda tener visibilidad mediática, sino que tenga prioridad efectiva a nivel de la gestión pública y sobre la base de ese consenso articular esfuerzos con el sector privado, con la sociedad civil. Esto es claramente algo que el Estado solo no lo puede hacer, ¿no? Tenemos que tener muy claro que el sector privado tiene que estar claramente trabajando de la mano con el Estado porque es ahí donde se juega buena parte de la generación del empleo. Pero la sociedad civil también debe estar en la mesa porque tiene conocimiento acumulado, ¿no? De haber trabajado estos temas por décadas en el Perú. Entonces, yo creo que ahora que estamos, digamos, en los primeros momentos del gobierno, el presidente tiene la oportunidad de convocar al más alto nivel, ¿no? Esta agenda que, ojo, no es la agenda de un ministerio, es la agenda del Estado pero en su conjunto. Habrán ministerios que por su que hacer y por su misión tendrán mayor protagonismo, ¿no? Claramente el Midi, Salud, ¿no? Por poner un par de ejemplos entre otros, ¿no? Pero debe ser algo que se tiene que tener, digamos, al más alto nivel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si es que queremos aprender del pasado, ¿no? Cuando la gestión del presidente Kuchinsky seguramente con toda la mejor voluntad del mundo lanzó la idea de la revolución social, ¿no? Y es algo que, en círculos técnicos lo escuchábamos, quienes consumimos prensa lo sabíamos, el tema es cómo haces que ese concepto llegue a las personas. Yo creo que ahí es donde, digamos, estuvo la debilidad. No traducimos cómo esto iba a aterrizar en la realidad en un discurso que sea comprensible por el ciudadano, en un discurso que sea comprensible por las fuerzas políticas, porque tenemos que hacerlo de la mano con todas las fuerzas políticas, ¿no? Y que sea comprensible también por parte de, digamos, el sector privado. Entonces, yo creo que, digamos, al final los títulos pueden cambiar, ¿no? Eso es lo de menos. Lo que tiene que quedar claro es cuál va a ser la intención, ¿no? Yo creo que es algo que claramente va a tener un respaldo multipartidario. Yo creo que todas las bancadas representadas en el Congreso se sienten comprometidas, ¿no? Y se están comprometidas a parte de su mandato, ¿no? Empujar esta agenda de la pobreza y yo creo que tenemos que tener esa perspectiva. Concertación, diálogo, pero convocar, convocar a un grupo diverso, plural, que nos permita realmente posicionar. Porque si algo tenemos que aprender del pasado es que si no tenemos a la agenda de la pobreza permanentemente en el discurso de las autoridades, es muy fácil olvidarnos, ¿no? Nos dedicamos a otros temas y tiende a perder prioridad política, tiende a perder prioridad técnica, ¿no? Yo creo que ese es un lujo que ya, o mejor dicho, no se puede dar ningún presidente a estas alturas del partido, más aún de cara al bicentenario, ¿no? Y no se trata de andar poniendo números que se sabe que van a ser difíciles de conseguir, Yo creo que el camino va por poner metas realistas, por optimizar la acción del Estado, pero tener claramente en el discurso al mayor nivel posible, al mayor nivel posible la importancia de empujar esta agenda. Ahora, en ese camino yo creo que hay que tener mucho cuidado con las varitas mágicas, ¿no? Si uno realmente comprende el patrón de pobreza en el Perú, le va a tener que dar muy claro que acá no hay una varita mágica, o sea, no es que tengamos la pildorita que vamos a sacar del gabinete y que se nos ocurrió, tampoco es una solución a responsabilidad social a secas, ¿no? Es un asunto complejo que requiere buena intervención pública y que requiere, digamos, una mirada, una comprensión de cómo está operando el mercado en zonas del país donde se concentra, ¿no? Esta población en pobreza y claramente, como te decía al comienzo de la entrevista, en un esfuerzo muy claro por mejorar el entorno económico que es lo que va a sostener cualquier cosa que podamos hacer desde el punto de vista de la política social, ¿no? Entonces, yo creo que de cara al bicentenario esta es una oportunidad muy clara que tiene la actual gestión de ser específicos en este tema, ¿no? Y convocar a este pacto político-social para que la génera de la pobreza no solamente esté mediáticamente visible, sino que esté mejor comprendida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!